Ya lo terminé, porque todavía me espera que usted me mande la documentación, que usted dice que... No, deme un momentito, deme un momentito. O sea, usted está ahora queriendo que yo me quede. Usted quiere que yo me quede. Escúchame a mí, escúchame a mí. El que tiene la verdad y el que sabe lo que está haciendo lo puede grabar. No, está grabando hace rato. Qué bueno. Dos cosas quiero pedirle.